Música Música El brazador, brazando, perdió el pañuelo El brazador, brazando, perdió el pañuelo Y Dios que lo llevaba una viebre al cuello Música Eso sería, niña, eso sería El brazador, brazando, lo perdería Música Por favor, tú que vay, dame con cuidado Música Por favor, tú que vay, dame con cuidado Vene, estai atento, bravo, etai parado Música 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 Música